y muy bien aquí la tenemos y la vamos a probar esta deliciosa mermelada que es de higos, le da un toque perfecto a nuestra ciruela, queda deliciosa hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo otra nueva receta de una mermelada deliciosa que está hecha de higos y ciruela que queda fantástica y muy facilita de preparar y a continuación nos vamos con nuestros ingredientes y tengo medio kilo de frutas, tengo 3 sobesitos de stevia o endulcurante de su preferencia una cucharadita de avena, tengo agua la necesaria, media cuchara cafetera de aceite de coco y eso es todo y nos vamos a nuestro paso a paso y muy bien lo que vamos a hacer, vamos a picar la mitad, vamos a desgustar nuestras ciruelas la mitad de la fruta la vamos a picar y la otra mitad la vamos a licuar y muy bien, así rápidamente le quitamos el huesito los huesito los estoy poniendo aquí, nada más quito el rabito y estos están suavecitos porque esto los vamos a moler junto con la mitad de ciruela y muy bien, y muy bien vamos a agregar a la licuadora con todo y cáscara recuerden nuestra fruta, de eso no hay problema van las ciruelas, van nuestros higos tenemos nuestros 3 endulcurantes de coco es más saludable los stevia, se los recomiendo más 3 sobrecitos muy bien, yo le voy a poner la cucharada de avena, pero si tú vas a espesar con fécula de maíz tienes que agregarle agua para luego incluirla y esto va al momento de su cocción, que es el aceite de coco vamos a agregar agua, la necesaria nada más un poquito antes de cubrir nuestra fruta, es la cantidad que necesitamos para licuar y licuamos muy bien, tenemos una cazolita, agregamos nuestro licuado vamos a agregar nuestra cucharadita, media cucharada cafetera de aceite de coco y nos la llevamos al fuego la tenemos al fuego queda fantástica nuestra mermelada pues esta contiene harina de avena, no tiene fécula de maíz vamos a dejarla que espese vamos a dejarla hervir y muy bien, aquí la tenemos y la vamos a probar, esta deliciosa mermelada mmmm que es de higos, le da un toque perfecto a nuestra ciruela queda deliciosa y quiero decirles que ya saben que que le agregué la media cucharadita de avena pero para espesar y al final le puse media cucharadita cafetera de fécula de maíz porque a mi me gusta la mermelada con más consistencia y perfecto yo soy Gaby Light espero que sigan viendo mis videos se suscriban a mi canal para que disfruten de estas súper recetas que son súper súper saludables espero que las disfrutes bajen calorías deliciosa fruta súper de temporada y súper antioxidantes hasta pronto y los veo en el siguiente video gracias 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 gracias